Bueno, pues en días pasados el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó una resolución, aplicó una multa a un par de empresas que participan en el sector de telecomunicaciones por una concentración que no habría sido informada precisamente al ente regulador, al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y ya está aquí con nosotros María Elena Estavillo, ella es comisionada del propio IFT. Muy buenas noches, ¿cómo estás María Elena? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. María Elena, pues platícanos qué resuelve, de qué tamaño es la multa y por qué se aplica esta multa a Telmex y a Dish por una concentración que aparentemente habría ocurrido, no sé si siga existiendo, pero que tendría que haber informado a la autoridad. Claro que sí, con mucho gusto. La Ley Federal de Competencia Económica, la que estuvo vigente en el 2008 cuando se dieron estos movimientos, y la nueva, la que tenemos vigente ahora, tiene la obligación para las empresas que realizan alguna concentración, es decir, alguna adquisición, fusión, algún acto por el cual se adquiera el control de una empresa sobre otra o de activos productivos. Cuando rebasas ciertos umbrales, existe la obligación de notificarle a la autoridad para obtener una autorización antes de que se realice esta operación. Esta es una obligación que facilita la aplicación preventiva de la ley de competencia. Esto es muy importante porque le da la oportunidad a la autoridad de actuar antes de que se lleve a cabo alguna operación que pudiera poner en riesgo el proceso de competencia. Lo que sucedió en este caso es que cuando se dieron una serie de convenios entre estas empresas involucradas, no se notificaron en ese momento a la Comisión Federal de Competencia. Cuando se da la reforma constitucional y que se le otorga, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad de competencia para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues entonces se le otorgan estas facultades que antes tenía la Comisión Federal de Competencia. Nosotros recibimos un expediente que había abierto la Comisión Federal de Competencia, lo seguimos analizando, de hecho recibimos promociones posteriores, terminamos toda la etapa del procedimiento de desahogo de pruebas y se llegó a la conclusión de que efectivamente estas empresas habían celebrado un conjunto de convenios que llevaban a que una tomara control del negocio de la otra y por eso constituían una concentración que debió haber sido notificada para que la autoridad pudiera actuar oportunamente. Quiere decir que en este caso hubo una omisión de esa obligación de notificar. Esa es una parte importante en todo esto, Marilena, precisamente la que nos explicas, porque bueno, una vez que determinaron toda esta parte de la concentración y que dicen, bueno, sí hubo control por parte de Telmex, en Dish, ¿no? Así entiendo que desde Telmex a Dish sí hay control. Ahora, esa es la parte de competencia. Sigue la parte de telecomunicaciones. ¿Cuáles pueden ser todo lo que se deriva de esto, de que ya tenga esta empresa el control sobre esta otra? Así es. Todavía quedan pendientes expedientes ahora en el campo de las obligaciones del título de concesión, de las obligaciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como puede ser la obligación de ofrecer y de retransmitir señales de televisión abierta, lo que llamamos el must carry, must offer. Esos son los expedientes que quedan pendientes por resolver. Sobre eso, pues ahorita yo no podría adelantar gran cosa, pero simplemente sí confirmar que existen estos expedientes y que tendremos que resolver ya sobre otras cuestiones, otro tipo de obligaciones, porque es otro marco jurídico, el marco regulatorio del sector. Entonces, desde luego no nos puedes adelantar qué va a pasar, porque eso lo entendemos, pero sí está muy claro que Telmes por su título de concesión no puede dar bajo ningún servicio, al menos ahorita, el servicio de televisión restringida, y si tenía un convenio, pues se está violando el título de concesión. Las sanciones teóricas, o sea, no quiero decir que lo se vaya a hacer, la ley establece que podría incluso perder las dos, su título de concesión, en un caso extremo, o sea, ¿eso se podría llegar a ese extremo? Bueno, esa es una posibilidad, esa es una de las sanciones, digamos, no es la única que se podría contemplar, pero sí, efectivamente, esa es una de las sanciones probables, pero sí es muy importante señalar que tienen que valorarse los hechos, pero en relación con las disposiciones que pudieran estarse incumpliendo, que ya son distintas a la óptica del asunto de competencia. Lo que quiero decir con ello es que una sanción, en el caso de competencia, no necesariamente implica una sanción en los otros casos, la óptica y las posibles violaciones son diferentes, y se tendrá que valorar ahí por sus propios méritos. María Elena, una pregunta que te quisiera hacer yo directamente, ¿es esta concentración no informada a IFT continúa vigente, si estuvo vigente, por cuánto tiempo, y hay alguna diferencia en que hubiera estado vigente solamente por un tiempo y ya no lo está, y eso demeritaría la sanción final, o no habría ninguna diferencia? Bueno, ahí hay algunas cuestiones que sí vale la pena señalar que hacen más interesante el caso, de hecho ha sido un caso con muchas aristas. Se llegó a la conclusión de que existía una concentración, porque se valoraron los efectos de un conjunto de convenios establecidos entre diferentes empresas que forman parte de los agentes económicos por parte de Telmex y de Dish. Y estos convenios existieron en un momento en el tiempo donde se dio la obligación de notificar, pero eso es en un momento que ya pasó, ya fue hace varios años. De ese momento hacia acá, dos de esos contratos ya se dieron por terminados. Entonces ese será otro elemento que se tendrá que valorar en los expedientes que están abiertos, porque ya la situación jurídica, los vínculos existentes entre las empresas, entonces han ido cambiando en el tiempo. Tendría que valorarse el momento en que dejaron de tener efectos en relación con lo que se tiene que investigar en estos expedientes abiertos. Que esos son dos, nos dices, los contratos que ya terminaron, esos ya por su lado terminaron. Sin embargo, lo que sigue en pie que ustedes comentaron y que sí cambia toda la situación es el tema de control. Que una empresa tenga el control de la otra ya es distinto, porque sí se sabía, y así lo dieron a conocer las propias empresas, la opción de compra, pero de una opción a que ya tengan el control distinto. ¿En qué momento ven ustedes que ya tienen el control? Es que el punto es que el control se deriva de la interacción de todos estos convenios. No fue por uno de ellos en lo particular, ni por una cláusula en específico. Entonces, el que haya desaparecido un convenio en particular no quiere decir que automáticamente desaparece el control o que sigue existiendo. Habría que valorar las obligaciones que persisten para ver si esas son suficientes para señalar un control. Es decir, el expediente de competencia se valoró conforme a lo que estaba vigente en el momento que se tuvo que notificar, pero ya no se habla de si en el momento actual sigue existiendo esa concentración. Eso no es parte del expediente. Y por eso, pues esa es una circunstancia que se tendrá que analizar para los otros expedientes que están abiertos. En este caso se tardaron más de un año, casi dos años. Bueno, y aparte desde antes que estaba la Comisión Federal de Competencia. ¿Hay un tiempo en que la ley los obliga a ustedes en el IFETEL a resolver la otra parte, la parte de telecomunicaciones? Porque sí hay una flagrante violación a un título de condición, por lo menos abiertamente. No sé si esto exista o no, eso ustedes lo van a tener que definir, pero en un momento la hubo y no ha habido ninguna sanción por lo que pasó en ese momento. ¿Cuánto tiempo se pueden tardar o se pueden tardar forever and ever o cuándo van a...? Yo sé que no puede ser tampoco cuándo va a ser la reunión del pleno, pero hay un plazo que la ley establezca de en cuánto tiempo tiene que resolverse un tema tan importante como si va a haber o no sanciones tan severas como quitar un título de concesión. ¿En cuánto tiempo se tendría que resolver? Sí, los procedimientos son distintos. En la Ley Federal de Competencia están establecidos muy claramente los plazos que se tienen que seguir para cada procedimiento y si no se actúa durante cierto tiempo también se puede llegar a la caducidad de los procedimientos, que es que si la autoridad no está actuando, pues se cierra de una manera natural. En los procedimientos que se siguen conforme ahora a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y antes conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, se sigue la Ley de Procedimiento Administrativo que se lleva sus propios plazos. Lo que sucede en estos procedimientos es que se abren instancias para que las partes presenten pruebas y esas a veces se pueden alargar mucho dependiendo de la naturaleza de las pruebas. O puede ser que en algún momento el procedimiento, alguna de las partes presente más, más pruebas que se requieran de ese hogar y eso a veces hace que los procedimientos se alarguen mucho. Ahora, independientemente de eso, si nosotros en el Instituto estamos muy conscientes de que ese es un gran reto que tenemos, acortar los procedimientos y que ya no suceda, que se extiendan durante muchos años cuestiones tan importantes que se queden sin resolución. Ese es uno de los retos que tenemos clarísimos y en eso estamos trabajando para que ya no dejar que los expedientes se alarguen durante muchos años. Marilena, lo que también nos mencionas es que en este caso está previsto en la legislación la probable revocación del título de concesión a las empresas que habrían violado la ley, pero también hablas de otras sanciones. ¿Qué otras sanciones incluye, dispone la ley? Lo que pasa es que ahí depende del tipo de violación que se pudiera encontrar. Por eso ahí, si no estamos claros sobre cuál violación específica se pudiera encontrar, pues bueno, el abanico de sanciones puede ser muy amplio porque depende del tipo de violación que se puede encontrar. Y ahí sí, pues ya tendríamos que entrar como al detalle de los expedientes de todas las líneas de investigación que se siguen. Dependiendo de cada una de las posibles violaciones da lugar a diferentes sanciones. Sobre el tema de Moscar y Moshofer, obviamente no le tendrías que dar la señal de televisión abierta, no se la tendrían que dar a un preponderante si fuera el caso, que en este caso sería Telmex, Televisa Telmex, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué tendría que suceder para que sí se dé la señal o no se dé la señal? No, ahí lo que establece la Constitución es la obligación de dar la señal. La diferencia es si se da de forma gratuita o con un pago. Esa es la diferencia que podría haber, pero en todos los casos hay la obligación de dar. ¿La obligación constitucional? Sí. Pero en este caso que no se dio, que se está dando gratuitamente, ¿se puede aplicar en forma retroactiva la ley o dependerá de que ustedes resuelvan este caso? Pues eso, eso habrá que verlo ya en el expediente. María Elena, sin lugar a dudas es un caso extraordinario porque se trata de dos empresas muy importantes en México que en la aplicación de las probables o potenciales sanciones que prevé la ley se verían muy afectadas, el mercado se vería muy afectado, se trata de el operador preponderante incluso que tiene un peso muy determinante en la bolsa mexicana de valores. ¿Esto pesaría en la decisión final del IFT? El IFT tendrá que valorar todos los mandatos constitucionales que tenga. No tanto las cuestiones, yo sé que hay cuestiones que son, se pudiera decir, más políticas o consideraciones en otras materias como la bolsa, creo que el instituto ha hecho un esfuerzo muy grande por siempre mantenernos sobre las decisiones técnicas y con ello también me refiero a cuidando todos los mandatos constitucionales que tenemos porque son diferentes los objetivos que tenemos que siempre cuidar, ¿no? tenemos que hablar de, bueno, por supuesto del respeto al marco jurídico que eso es esencial, los operadores tienen que respetar el marco jurídico, pero también tenemos que cuidar la competencia, la pluralidad, la cobertura, la permanencia de los servicios, entonces en todas nuestras decisiones siempre tenemos que tener todo este marco de consideraciones. Oye, Marilena, nos comentas del tema de recortar los procedimientos que en efecto ya han estado muy atareados, hay que decirlo, ya tiene una agenda muy complicada, ¿qué tanto se pueden recortar estos procedimientos? Por ejemplo, ahora ya se ve el tema de competencia, seguirá el tema de telecomunicaciones, ¿para cuándo podríamos estar esperando alguna decisión de ustedes en telecomunicaciones y en radio difusión? En este, en estos experiencias en particular lo que te podría decir es que estamos muy cerca, no podría adelantar una fecha, pero sí son asuntos que llaman muy adelantados, en muchos otros temas del instituto estamos trabajando con cada una de las unidades para ir resolviendo pendientes, estos rezagos, tenemos expedientes muy rezagados de varios años y no nada más la preocupación es sacar esos temas, sino cuidar los procesos para irles dando seguimiento de manera de que ya no se generen este tipo de rezagos. es un trabajo interno de control de expedientes, de control de procesos y eso es algo en lo que hemos estado trabajando en paralelo. Oye, en esta multa hubo una gran diferencia entre Telmex 14.4 y sus subsidiarias y Dish, cuando la diferencia entre una empresa una es enorme y otra es más chica, ¿por qué la diferencia si es el mismo pecado? Y la otra es, recuérdala al público, ¿por qué Telmex no puede ofrecer servicios de televisión restringida? ¿Cuándo se va a modificar su título? ¿Qué tiene que hacer la empresa? Porque parece que que fuera mártir en este caso siendo proponerante, platicar un poco esto. Claro que sí. Primero, respecto a las multas, ahí se tomó como referencia la multa máxima por no notificar una concentración que debió ser notificada, la multa que existía en la ley en el momento en que se vio la violación, porque eso es muy importante considerarlo, no se sanciona conforme a la ley vigente el día de hoy, sino la que estaba vigente cuando se dio la obligación. En ese momento la multa máxima por haber omitido una notificación era un poco superior a 20 millones de pesos. Como en este caso también se llegó a la conclusión de que la concentración si bien existió no causó daños al proceso de competencia, entonces se consideró que no existían razones para imponer la multa máxima se impuso la media que es un poco más de 10 millones de pesos y este monto fue el que se impuso a la mayor parte de las empresas involucradas en los convenios. Ahí se dio por la razón de sancionar fue encontrar a las empresas que estaban directamente las que firmaron los convenios. Entonces ahí se identificaron varias empresas del lado del grupo de DISH y dos empresas del lado de Telmex y por eso al sumar las sanciones pues si fueron más las empresas sancionadas del lado de DISH porque fueron más empresas las que estaban involucradas en los convenios. A dos de ellas de hecho una del lado de Telmex y otra del lado de DISH se les impusieron sanciones un poco menores en consideración de que sus ingresos también eran menores y adicionalmente hubo una multa por presentar información falsa. Así es, pues de verdad muchas gracias Marilena Estavillo con mencionada ¿Por qué Telmex no tiene modificado su título de concesión? Por supuesto Claro que sí Desde que se dio la modificación al título de concesión de Telmex con la privatización se le impuso una prohibición explícita para ofrecer servicios de televisión al público Eso es lo que dice una de las cláusulas del título de concesión Pues esta cláusula ha estado vigente ese título no se ha modificado desde que se dio esta modificación integral al título de concesión Muchas veces se ha hablado de la posibilidad o del interés de que exista esta modificación pero lo cierto es que no se ha dado y Telmex sigue teniendo esa prohibición expresa para dar servicios de televisión Ahora bien ya la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión establece un camino para solicitar la modificación de títulos de concesión cuando contienen una prohibición expresa ese es un camino que puede seguir Telmex para solicitar la modificación del título pero también la ley contiene un transitorio en el que señala que pasados cinco años de que entre en vigencia la ley se podrá modificar el título de concesión digamos que obviando estos requisitos del procedimiento que se detalla y si es que la solicitud fuera antes de esos cinco años pues muchas gracias Marilena agradecí por haber estado con nosotros comisionada del IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones este caso Dish Telmex pues vaya que ha dado de qué hablar y estaremos pendientes en cómo resuelven los demás la parte de telecomunicaciones muchas gracias muchas gracias a ustedes y que se con nosotros seguimos con el tema de la